No mereces de mi vida Ni un recuerdo Ni palabras de desprecio Ni de amor No mereces Mujer que te mencione Pues tu nombre Ni siquiera me aprendí Si te di De mi vida Muchas noches Otro día Con el sol las olvidé Tu no tienes Que dar Ningún reproche Tu me amaste Pero yo No te obligué Solo fuiste Un pasado Sin historia Una copa Que borracho Me tomé Una calle Que buscando Otros amores Sin fijarme Y por error Yo caminé Y si un día Te quise Tanto Mamacita Hoy ya Ni de ti Me acuerdo Y tócale bonito Mi corazón Gitano Si te di De mi vida Muchas 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 noches Muchas noches Otro día Con el sol Las olvidé Tú no tienes Que dar Ningún reproche Tú me amaste Tú me amaste Pero yo No te obligué Solo fuiste Un pasado Sin historia Una copa Que borracho Que borracho Me tomé Una calle Que buscando Otros amores Sin fijarme Y por error Yo caminé